Tantan tu placa nos tengo, ni mas que cuando nos piba nos topo cabi conta Nos tengo piba como nos conta, no tengo un conta Mónimeca, contra e pepa, hopi placa, mi tina contena Vida largo, pa mi conta, mi me salgulitra, pa ayudarme con el Cibrauel Mónimeca, contra e pepa, hopi placa, mi tina contena Vida largo, pa mi conta, mi me salgulitra, pa ayudarme con el Cibrauel Por tipo de placa, mi tina contena, a mi con mi bra, no está teniendo en contena Trae placa, tu te quedes en contena, a tono de nubega Mónimeca, contra e pepa, hopi placa, mi tina contena Vida largo, pa mi conta, mi me salgulitra, pa ayudarme con el Cibrauel Mónimeca, contra e pepa, hopi placa, mi tina contena Vida largo, pa mi conta, mi me salgulitra, pa ayudarme con el Cibrauel Si vos no like me, no te no te brinca me Si vos gustame, no criticame, en vez de brinca, mi a pincritkea Láganos, contra e pepa, que milí Mónimeca, contra e pepa, hopi placa, mi tina contena Vida larga, para mí contar, me he sacado con letras para ayudarme con la cifra Maní me ca, pantas y pepas, pop y placa, me quina contena Vida larga, para mí contar, me he sacado con letras para ayudarme con la cifra Ah, me, tú, un gai, me gustaba sila De mambo, a censuro, botán ya me ten, well De mambo, a censuro, botán ya me llaman, me he sacado con letras para mí De mambo, a censuro, botán ya me he sacado con letras para mí Maní me ca, pantas y pepas, pop y placa, me quina contena Vida larga, para mí contar, me he sacado con letras para ayudarme con la cifra Maní me ca, pantas y pepas, pop y placa, me quina contena Vida larga, para mí contar, me he sacado con letras para ayudarme con la cifra Pop y placa, me quina contena Vida larga, para mí contar, me he sacado con letras para ayudarme con la cifra Maní me ca, pantas y pepas, pop y placa, me quina contena Vida larga, para mí contar, me he sacado con letras para ayudarme con la cifra Mi tengo una placa con la reina de Europa Amigo, mi brother, no sé qué breve adena Hop y no se guarda pero, hop y no se espera pero, oh, nos tiempo llega Bueno, si te gusta más, si te gusta más, sí te gusta más Se te gustar más, no te gustar más Tu te gusta más de 30, 40, 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 40 Money me ca, pantas y pepas, pop y placa, me quina contena Vida larga, para mí contar ¡Suscríbete al canal!